La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se habla de alegría? Yo fui a alegría en la escuela. En Buenos Aires. Para el H. Me gustaría quedarme. ¡No! ¿Han sido tu hija noch nie untersuchen lassen um herauszufinden, ob noch Zeit ist? Zeit für was? Zum Wachsen. Es nuestro huésped. Nada más. No el médico de la familia. Y si no crezco nada. Haza crecer. Le dije a todos que sos confiable. Sos confiable. ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? Vení. Vení. Y vos sabías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. Destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? La mañana última hoy, llame Elisa Peck. ¿Qué? No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos. 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 Gracias por ver el video.